¡Buenas, buenas! ¿Cómo están mi gente? ¿Listos para otra edición del programa más divertido de sus tardes? ¡Donde el béisbol se vive con pasión! ¡Aquí la bola pica y se forma el pica-pica! ¡Iniciemos! Los panameños en las grandes ligas están que arden. Agosto les ha sentado como anillo al dedo. Y nosotros no dejamos de disfrutar cada batazo, cada recorrido de base, cada atrapada. ¡Que vivan nuestros panas! Y hablando de robarse el show, el juez no solo sorprende conectando esos cutarrazos groseros, lisos y atrevidos, sino que también se los roba. ¡Ay, mi plata, mi plata! Increíble, pero cierto. Danny Jansen jugó para dos equipos en el mismo juego. ¡Sí! ¡Así como lo oyen! ¡No se pierdan los detalles de esta locura! ¿Puede un jugador ser boleado y quedar out antes de pisar la base? Les traemos la respuesta para que la próxima vez que vean un partido, sean los expertos del grupo. En el plano nacional, Luis Ramos está afilando los brazos de los peloteritos de la sub-12 con miras al premundial. Atentos que estos chicos vienen con todo. En el West, la tropa sub-15 sigue firme en la cima. Cinco fechas y nos sueltan el liderato. Estos muchachos tienen un fuego en los guantes. Y por supuesto, les traemos un resumen de la actuación de los panameños en Japón. Y las últimas noticias desde la Liga Mexicana. Mi gente, manténganse sintonizados porque en esta hora siempre hay algo más para descubrir. ¡Disfruten Clase de Cutarrazo! Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Cutarrazo. Siempre con casa llena. Rosel López, Aurelio Ortiz. Erick Eduardo Espino Camarano. Elías González Ramos. Hoy tenemos como productor al gran Willy Rodríguez. El hombre de R24. La banda que pone a gozar a la gente por allá, por las playas. ¡Oh! Sí, 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 sí. Es para que te vea. Pero bueno, Rosel, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Elías, Aurelio, Erick. Buenas tardes a toda la producción de Clase de Cutarrazo y a todos nuestros queridos televidentes. Muy bien, contenta de estar por acá otro día con mucha información. Se le ve bien el look ese a Rosel. Gracias. ¿Cómo anda, don Aurelio? Bien, bien, Elías. Buenas tardes. Buenas tardes también a Rosel, a Erick, a todos los amables televidentes, a nuestro amigo Willy, que está hoy en la producción. La banda que pone a gozar y no duerme a la gente allá, usted dice... No, 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 los pone a bailar y no, no, no. Hay bandas que duermen y hay otros que no dejan dormir. Sí, sí, sí. Bien, don Erick, Eduardo Espino, camarada, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Oiga, aquí en la barriada de la primavera, aquí va un sol, un sol de playa, un sol de esos sols. Por el momento, porque ver agua es ver agua. Oiga, quiero felicitar a la niña de Venus con ese toque que le da técnico, sabroso y divertido a los titulares. Y Willy Rodríguez, un abrazo de corazón desde la barriada de la primavera. Desde la barriada de la primavera. Oiga, entramos en materia para aprovechar que no se nos quede nada hoy. Está que no falla la pelota. Miguel Amaya tuvo su primer juego de cuatro incogibles en grandes lías. Aquí está el santeño, Miguel Amaya. Así es, aquí podemos ver uno de los cuatro imparables que conectó Miguel Amaya en la jornada de ayer. Aquí podemos ver ese roletazo por todo el jardín que terminó en el jardín derecho. De hecho, aquí podemos ver otro de los contactos. Ese fue el segundo, el doble. El segundo, el doblete. Ese doblete fue en la alta del sexto enganchando una curva de Domingo Germán que iba a 98.3 millas por hora. Luego, en la alta del noveno episodio, conectó el doblete número 11 de esta campaña. Una línea hacia el jardín izquierdo. Esta vez fue capturando, atrapando o pescando un cambio que iba a 88 millas por hora de Brady Fail. Así que también acumuló un sencillo en la alta del segundo y un sencillo más en la alta del séptimo. Así que al final se fue de 5-4 con dos carreras anotadas, cuatro carreras impulsadas, dejando su promedio en 243. También lo golpearon en una ocasión con base llena. Yo digo, bueno, viene el segundo cutarrazo con casa llena, pero fue golpeado y también ahí empujó carrera. Como le decía Rosé, fueron dos dobles para conseguir ya su... o llegar a 11 en esta temporada. Subió su promedio en 243, pero hay datos interesantes y es que después de la pausa del juego de las estrellas, Amaya está batiendo 342. Antes de la pausa del juego de las estrellas, su promedio era 201. Él ha dado, después de la pausa del juego de las estrellas, 27 imparables en 79 turnos. Ha anotado 13 carreras, ha conectado 6 dobles, ha sonado 4 cutarrazos, ha empujado 17 carreras y solamente se ha ponchado 10 veces en 79 turnos contra los 44 ponchas que había tenido antes del juego de las estrellas y un OVP de 381. En lo que va del mes de agosto, Amaya está batiendo 345 gracias a 20 imparables en 58 turnos con 12 anotadas, 17 empujadas, 4 cuadrangulares y un OVP de 1.015. De local, Miguel Amaya esta temporada ha jugado 46 partidos. Batea de local en el Ridley Field, 220 gracias a 29 imparables en 132 turnos con 11 anotadas, 2 dobles, sin triples y 4 cuadrangulares. Pero de visita, el muchacho de la Villa de los Santos en 48 partidos. Batea 267 gracias a 35 imparables en 131 turnos. Tiene 15 anotadas, 18 empujadas, 9 dobles, un triple, 3 cuadrangulares, OVP de 322, slugging de 420 y un OPS de 742. Sencillamente, en la carretera está on fire, como fue que puso en estos días el guionista. On fire. Sí, sí. Y en agosto ni se diga, Diego González. Sí, sí, sí. Ese guionista. Bien. ¿Qué le pasó? Protaje lo que más te importa con Bartolí Seguro. Tus asesores de confianza. Descubre nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado. Confía en los expertos. Contáctanos al 6981-2660 o síguenos en nuestras redes, arroba Bartolí Seguro. ¿Qué manera de reaccionar después del Juego de las Estrellas para este muchacho? Miguel Amaya, compadre. Sí, es el primer partido que Miguel Amaya en su carrera pega 4 imparables. Pero yo no voy tan lejos, Aurelio. Yo voy cerquitita. Los últimos 5 juegos de Miguel ha pegado 12 imparables en 18 turnos. Miren la cantidad. 12 en 18 los últimos 5 juegos con 3 honrones y 10 carreras empujadas. Todo viene a consecuencia de lo que ya anteriormente en los programas se ha hablado, se ha comentado con respecto a la variación. Ese pequeñito desorden o ese pequeñito problema que tenía la mecánica de bateo. Se lo corrigieron y le está dando resultados y dar el paso hacia adelante solamente moviendo y quebrando la cintura. Ahí lo observamos. Miren, no da el paso izquierdo. El pie pívote es el pie de apoyo, el pie derecho, pero el pie flotante es el pie izquierdo. Usted traslada el peso del derecho al izquierdo, pero el izquierdo es el que te dice por dónde le va a pegar. Miren, pero se dio cuenta allí. No mueve o no levanta el pie derecho, así que está bateando mucho mejor. Dios quiera que se mantenga saludable y que logremos mucho más, pero mucho más, con rones empujadas y más imparables para Miguel Amaya. Bien, bien. Entonces, muy buena esa para Miguel. Esperemos que siga y termine fuerte, ¿no? Y yo sigo agregando, Elías, sigo pensando que la llegada de Betancourt y esa tranquilidad que le da a tener un compañero, un compatriota allí, de la misma posición y más veterano que él, a su lado, eso también ha influido mucho. Bueno, ha coincidido. Ha coincidido. Ahí están los hechos, ha coincidido. ¿No? Bien, porque tener ahí a alguien, porque aquí hay, seguro que hay apoyo. Sí. Claro. O tener a alguien por allá atrás que quiere que usted seca. Que nos alegra mucho. Sí, sí, sí. Hay mucho celo. Cuando tienes uno atrás y tú ves que tú tienes que rendir mucho más, te metes más en ansiedad, más en presión. Porque si tú sabes que vas a fallar, le van a dar oportunidades que tienes atrás. Que dices ser amigo tuyo, te abraza y todo, pero espera el mínimo fallo tuyo para poder ubicarse en esa posición. Bueno, Justin Laurens, siguiendo con el guión, se anotó su cuarto hall de la campaña con los Rockies. Justin Laurens, el panameño. ¿No? Ese partido fue ayer. Los Rockies le ganaron 3 por 2 a los Malins de Miami. Laurens trabajó un episodio de un imparable sin carrera. Bajó su efectividad a 6.14 y tuvo su cuarto hall de la temporada. El último hall precisamente había sido el 9 de agosto y en los últimos 6 partidos que ha trabajado, ha completado 6 episodios. Solamente le han anotado una carrera, le han dado 4 imparables, solamente ha dado una base por bola y ha ponchado a 5. Así que ha tenido mejoría Justin Laurens en la segunda parte de este mes de agosto, Roseto. Ayer entró en la alta del séptimo episodio, dominó a Nick Portes con un sinker a 95.8 millas por hora. También a Connor Norby con un sinker a 95 millas por hora. Jake Berger le conectó un sencillo, le pescó un sweeper, pero dominó a Jesús Sánchez también con un sweeper para terminar su labor en ese encuentro. Muy bien. Entonces, siguiendo en otro partido, ustedes saben que Iván Herrera, los cardenales de San Luis, no subieron nuevamente a grandes ligas con la lesión de Wilson Contreras. Y ayer jugó su primer partido en más de dos meses y fue titular el hombre del nuevo chorrillo, Iván Herrera. Así es, aquí podemos ver el momento en esa parte baja del cuarto episodio donde recibía base por bola. En ese partido estuvo quinto en el orden ofensivo, aquí podemos ver uno de esos contactos hacia los jardines. Se fue de tres nada con una base por bola, anotó una carrera y su promedio queda ahora en 274. Ese encuentro, los cardenales cayeron siete carreras por cuatro ante los padres de San Luis. Iván Herrera, que no jugaba en grandes ligas desde el pasado 18 de junio, pues ayer tuvo la oportunidad de estar como titular, aunque al equipo de San Luis las cosas no le salieron como esperaban los cardenales, que siguen tratando de meterse en la lucha por un cupo a la posta. Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a los euros. Leo Jiménez, el Joey, el hombre de las tablas, ponió otro doble y agarró su golpe en la doble tanda de los Blue Jays ayer ante los Mediarrojas de Boston. Aquí vemos el batazo del Joey Jiménez. La bola picó, salió, así que doble de terreno para el Joey. Sí, fue en el segundo compromiso. Él se fue allí de 3-1 con una anotada, una base por bola, un doble, su doble número 10 de la campaña. En esa victoria los azuleos 7 por 3 sobre los Mediarrojas de Boston. Hay que destacar, compañeros y amigos televidentes, que 13 de los 27 imparables que ha dado Joey Jiménez en grandes ligas son extra bases y ha dado hit en 5 de sus últimos 6 compromisos. Hay que destacar lo interesante, ¿no? Que se habla mucho, y vamos a comentarlo en el próximo bloque, lo de Danny Yance, pero curiosamente Leo Jiménez tuvo que jugar en el primer partido, que estaba programado para el 26 de junio, una fecha en la que él todavía estaba en 3-1. En Liga Menores. Exactamente, y se fue de 4-1 con un ponche, él tuvo que entrar en la posición que estaba Kevin Kiermaier, que fue cambiado posteriormente a los Dodgers de los Ángeles, así que pues interesante esa situación, porque en teoría debutó un día en el que no estaba en Grandes Ligas. Exactamente, o sea que para los registros, este partido va para el 26 de junio. Exactamente. Pero Joey Jiménez todavía no había debutado. ¿Debutó el 4 de julio? Sí, él debutó el 4 de julio, entonces, pero eso hay que anotarlo, escribirlo, porque cuando pasen los años, en 10, 12 años, puede haber el error de decir que Joey Jiménez debutó 26 de junio. Es correcto, y no fue así. Y no fue así. Y no fue así. Compay, ojalá Willy no lo pueda poner. Compay, ese muchacho que cogió esa pelota de Joey Jiménez, ¿ese no es Jera Rivera? No, 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 se parece. Ahí está el compadre. Es igualito. Y de verdad que se parece. Sí, Jera Primera. Buena vista, buena vista. Ahora que dice mi compadre Jera Rivera, de los hermanos de Mariano el que más se parece, en el físico, no lanzando, es Jera. Entonces, en Cooperstown, en el 2019, Jera andaba con nosotros, y los fanáticos, autógrafos. ¿Mariano? No, no, no. Lo llamaban, que querían autógrafos. Ellos daban por hecho de que era Mariano. Entonces, Jera venía y le firmaba. ¿Le firmaba? Le firmaba. Entonces, yo me fijé, y yo, ¿cómo está firmando Jera? Él le ponía Jera Rivera. Él no le ponía Mariano Rivera. Y se tomaban fotos con él. O sea, que si le pedían fotos, ¿qué iba a hacer? O sea, que después de Mariano, el que más fotos tiene en Cooperstown es Jera. ¿Jera? Por encima de Alvarito. No, Alvarito no. Alvarito no lo confundía. Alvarito no fue ni con tierra. No, no, no. Seguimos. Seguimos. Entonces, en otro partido, José Chema Caballero. Ayer no le fue bien a Chema, don Aurelio. No, no, ante su ex equipo, no. Así es, están en una serie los reyes de Tampa Bay enfrentándose a los marineros de Seattle. En ese encuentro, José Chema Caballero, aquí podemos ver el momento en la parte alta del quinto episodio donde estaba tomando turno al bate, terminó conectando este roletazo por el campo corto, jugada de selección. Quedó quieto en primera, luego de eso se robó su base número 36, la segunda, y luego se robó la tercera. Ah, no, pero tú sí le fue bien. Sí le fue bien. Sí, se puede decir que sí. Al final, cayeron cinco carreras por uno los reyes de Tampa Bay, los reyes de Tampa Bay ante los marineros. O sea, que tiene dos más y se mantiene como líder de la liga americana. Con 37. 37. 36, 37. Yo no le voy a hacer caso a este guionista. Mira, el guionista dice. ¿Qué dijo? Chema Caballero no tuvo buen partido ante su ex equipo. No, no. Oye, se robó dos bases. ¿Cómo que no le fue bien? No, no, conecté imparables. Yo le quiero así, además creo que cometió un error también defensivamente. Sí, el número ocho. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Bueno, dos y dos. Dos bases robadas, un errorcito y no conecté imparables. ¿Qué dice usted de esto? Este guionista está enredado. Pero se robó dos bases, tiene 37 bases robadas. Robarse dos bases en grandes ligas es un hecho, como le digo, no fácil. Ya tiene 37 bases robadas. Así que la actuación de él fue buena ayer con esa base robada. Claro que fue buena. Este guionista de nosotros, que estoy seguro, no jugó ni con tierra. Está blandito. Va a poner que tuvo más partidos. No, robarse dos bases en grandes ligas no es fácil. Y que lo consolida como líder de la liga americana. El error que cometió es el número ocho. Sí, número ocho. Caballero. Pero esa no va a ser nomada. Yo no le voy a caer a guionista. Yo le voy a dar beneficio a la duda, que de repente él dirá que ofensivamente no le voy a caer. ¿Pero qué quiere ese guionista? Que todos los días después. Pero esa es su forma de la duda. Es de meterle picardía. Exacto, esa es su forma de ver el partido. No puede ser todo color de rosa. No, 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 no. No puede ser tan negativo. No, pero, pero. Ese guionista hay que desenmascararlo. Ah, es de revalo, es de revalo. Aquí viene lo que es viernes. Aquí viene lo que el viernes lo van a desempeñar. Van a conocer quién es. Sí, dice quién. Sí. Oiga, somos elementos industriales y ya Bebé nos elige. Usted nos prefiere. Soluciones eléctricas de altísima calidad por 45 años en Panamá. Elementos industriales en Vía España. A unos 50 metros del Colegio Oxford Internacional. Hay frente a la estación Delta. Letrero amarillo enorme. Ahí está la casa principal de elementos industriales. También hay sucursales en Río Abajo y en el Roble de Aguadulce. Saludos a toda la gente de elementos industriales. Y Edmundo Sosa tuvo solamente un turno, pero los Phillies ganaron en episodios extra. Así es, los Phillies se estuvieron enfrentando a los astros de Houston. Aquí podemos ver ese turno. Correcto, ese turno al bate. No puede ser todo negativo, Elías. Dígame, lo que pasó fue que él no la midió bien. No la midió. Claro que pasa, Elías. Usted sabe que yo vi a Santander. O lo pasado. Yo vi a Santander pegar un jonrón con un lanzamiento a esa altura. Se lo pegó a Albert Abreu y le volteó el marcador a los astros. Así es, aquí podemos ver el momento. Bueno, fue ponchado con un sinker a 96.8 millas por hora. Le gustan las altas, Mundito. Edmundo Sosa entró en la parte baja del noveno episodio como pateador emergente. Ese partido se fue a episodios extra. Mundito no siguió en la defensiva. Al final ganaron tres carreras por dos con un contacto de Bryce Harper. Creo que se dice, Elías, que ese es el picheo que en teoría mejor se ve, pero es el que prácticamente no se conecta. Es que eso es muy duro. Pégale, compa. Mejor se ve si la bola es lenta, pero una bola que veía a 94, 95, eso es difícil. Eso es difícil. A Elías le dolió y dice, oh, lo pasaron. Lo pasaron. Ahora, el trabajo de Mundito no es fácil. No. O sea, te traen de emergente, viene frío y te traen un zurdo. Bueno, enfrentaste a la Beti. Se quedó tirando 98, 99. No, no es fácil. No es fácil, ¿no? Bueno, seguimos. Ya tenemos. Vamos a ver cómo están los panameños. Adelante. Vamos con los panameños que están en Grandes Ligas. Iniciamos con Christian Bestancourt, que ha disputado 48 partidos entre los Malin y los Cachorros. Tiene promedio de 202, 21 imparables en 104 turnos al bate. Ha conectado cuatro cutarrazos. Tiene 14 anotadas, 15 empujadas y una base robada. Seguimos con José Chema Caballero. Tiene 111 partidos jugados, un promedio de 232, producto de 83 imparables en 358 turnos al bate. Tiene nueve cuadrangulares. Ha notado 50, ha impulsado 37 y tiene 37 bases robadas. Sí, no le metieron las últimas dos, ¿eh? Sí, porque son 37, compay. Sí. 37 porque el que más cerca está Durán, hámitos de votos y Ramírez con 32. Se le alejó Chema a estos peloteros. Sí. Qué fácil luce robando las bases. Dele, compay. Bueno, aquí está Edmundo Sosa, 75 juegos, batea para 272, producto de 58 hits. En 213 turnos oficiales, 31 anotadas, 27 empujadas. Y el hombre de Juan Díaz, de los Caimanes, se ha robado 7 bases. Seguimos con Iván Herrera, que está de vuelta en Grandes Ligas, diputado de 55 partidos. Tiene promedio de 274 gracias a 48 imparables en 175 turnos. Ha dado 3 cutarrazos, tiene 25 anotadas, 19 empujadas y se ha robado 4 bases. No ha sido capturado este año Iván Herrera. Justin Lawrence ha lanzado en 47 partidos. Tiene marca de 4 triunfos, 4 derrotas, 2 salvados, 4 gol. En 51 episodios, un tercio de labor. Le han conectado 58 imparables. Le han anotado 43, ha ponchado a 38, ha boleado a 25. Su efectividad 6.14 y su WIP 1.62. Si yo fuera a Jotin, yo me pelo. Me hago el corte para ver si baja la efectividad. De repente puede ser. Sí, sí, cambiar. Hay que cambiar. Innovar. Innovar, ¿no? A ver, ¿quién falta ahí? Aquí viene Leo Jiménez. 41 juegos, 225 su promedio. 27 ítems, 120 turnos para el tableño. Con 3 cuadrangulares, 14 anotadas, 10 empujadas. Y el Joey no ha robado base. Le voy a ceder el honor para el último que hace falta. Bueno, Miguel Amaya, el hombre que está encendido. 94 partidos para el de la Villa de los Santos. Patea 243. 64 incogibles en 263 turnos. 12 de esos, 64 y los ha pegado en los últimos 18 turnos. 7 honrones, uno de ellos con base llena. 26 anotadas, 35 empujadas. Y Miguel no es robador. No se ha robado base todavía. Muy bien. Dice nuestro productor que hay que hacer un cambio. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve con más de Clases de Gutiérrez. Bien, bien, amigos. Seguimos con Clases de Cutarrazo. Y vamos a ver qué nos dice la gente en nuestro número de WhatsApp. 6, 6, 7, 2, 16, 9, 3 en el muro. Saludos al team de Clases de Cutarrazo. Soy fan del programa desde Los Nogales 2, oriundo del mejor barrio a nivel nacional. La Primavera en Santiago de Veragua. Nos dice con... ¿Hale qué? Buenas tardes, amigos de Clases de Cutarrazo. Siempre veo su programa desde San Miguelito y me gustan sus comentarios atinados. Mi nombre es Hilario Sedeño, santeño, residente de San Miguelito. Hombre, saludos, Hilario. Saludos para Eric y Youssef desde Chiriquí, sintonizando el programa Clases de Cutarrazo. Buenas tardes a Clases de Cutarrazo. Bendiciones, saludos, buena esa por los santeños, por los buenos momentos en el béisbol de grandes libras. Lo interesante es esto que nos escriben de diferentes partes del país. Yo antes de ir con más noticias, tengo un saludo para Mario Felipe, alias Pipe, hasta Veraguas. Él está en la Academia Los Broncos, en categoría Bim Bim. Así que un saludo para él, hasta Veraguas. Y también para la señora Cati Rodríguez y su familia en Coplejo. Bien, bien, Pipe, el gran Pipe. El gran Pipe. Express Rentacar, a la hora de alquilar un auto, alquilen Express Rentacar, con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo. Express Rentacar, reservaciones al 225-3200. Saludos a Yudú y a mi tocayo, Elia Bicú. El juez no solo sabe conectar cutarrazos, sino que también se roba los cutarrazos de los rivales. Es hasta mala gente, Aaron George, porque iba a conectar su primer cuadrangular a Andrés Chaparro, el venezolano, en el cuarto episodio. Y se aparece Aaron George para robárselo. Pegó este salto, capturó la pelota y aprovechó que CJ Abrams estaba también fuera de la base, pensando que esa pelota iba hacia el otro lado de la cerca. Inmediatamente vino el recorte. Gleyber Torres pasó a la inicialista y se completó la doble matanza. Un partido que al final terminaron ganando los Yankees cinco carreras por dos a los nacionales. Un juego también importante para Aaron George, porque allí consiguió su imparable o la imparable mil de su carrera. Y Nueva York está encendido y que creo que está dándole la ventaja a él y que es verdad. Sí, 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 va arriba. Tienen dos juegos. Dos juegos de ventaja. Bueno, han ganado cinco de sus últimos seis partidos para sacar ventaja de dos partidos. Y antes de iniciar esa buena racha, ellos perdieron dos juegos en extra inning, que los tuvieron en el bolsillo, compadre. Sí, por el bolsillo. Mire que han ganado por quinta vez en seis partidos han ganado, pero tres aspectos importantes. Primero, la gran atrapada de yo, ¿sabes por qué? Porque un pelotero que batea tantos honrón y empuja tantas carreras, puedes recibir cualquier tipo de lesión con este tipo de salto pegándose contra la cerca. ¿Él le importa eso? No le importa. Él va a cubrir y va a jugar con armas, vidrio y corazón. Segundo, lo que dijo Aurelio, el imparable mil de su carrera. Y tercero, qué buen momento está pasando, compadre, Aurelio, Roset, Gleyber Torres como primer bate del equipo de los Yankees. Ha cambiado, ha variado la cara como primer bate de los Yankees. Sí, sí, sí. Los Yankees no encontraban un primer bate. Ahí probaron y probaron. Y Gleyber en la parte baja de la alineación no estaba funcionando. Y desde que lo pusieron primer bate, muchachos, se ha encendido. Ayer pegó su cuadrangular número 12 de la temporada. Seguro Fetpa, la fuerza protectora 100% panameña, con la más amplia red de sucursales en todo el país, le ofrece las mejores coberturas para su auto y el mejor seguro obligatorio. Seguro Fetpa, 30 años protegiendo a Panamá. Ayer me preguntaban, y ahora que tocamos el tema de Josh, y quiero, no sé, tocarlo aquí en la mesa, ¿no? Para ver qué opinan ustedes. Eric, Roset y Elía, ¿consideran ustedes que jugando en otro parque, de repente Aaron George no tendría la misma cantidad de cuadrangulares que tiene en estos momentos? ¿O que quizás se le facilita aún más conector de cuadrangulares en el Yankee Stadium? Puede ser, puede ser, claro. Claro, acuérdate que la distancia es importante para los cuadros de béisbol, por eso que los Yankees buscan bateadores izquierdos, porque mucho más cerca de cualquier otro parque. Muchos de estos batazos a lo menos no salen en otro parque de pelota. Son especulaciones, pero yo pienso que todo va a variar. Los cuadros del oeste son cuadros muy amplios, muy grandes, muy diferentes. Así que eso puede variar, claro que varía la distancia de los diferentes cuadros. Sí, pero yo pienso que el caso de Aaron George, no, los batazos que da Aaron George se van en cualquier estadio, son batazos comunales. Yo no creo, porque mira, si vamos a ventaja de estadio, el estadio donde más honrones se pega, en Denver, por la altura, donde el aire es más liviano, ahí la bola viaja muchísimo. Y vayate a George jugando en Denver, por ejemplo, como con los Rockies de Colorado. Así que yo no creo, los batazos de George no son como los que pegaba Kiko, que rozaba, son cutarrazos. No, pero si el de Kiko no rozaba. Los estadios varían, los estadios varían. Es que no es lo mismo pegar un honrón en el Olmedo Solé que pegaron en Juan de Monta en Aroceme. Es que me lo hicieron. No es lo mismo pegar un honrón, miren, no es lo mismo pegar un honrón en el Omar Torrijos que en el estadio de Colón, el Mariano Bula. Porque está en contra del viento. Además de estar en contra del viento, la distancia es mucho más larga, mucho más difícil poder conectar. Pero a lo que yo me refiero es las distancias a las que cae la bola. O sea, los batazos de George no te caen. Después de la bola. Ahí cerquita, no, son 360, 380, 400. Era el segundo piso de la bota. Es un batazo que da Otani en cualquier parte de esta tierra. Sí, se van en cualquier parte. Ahora, no sé, es cuestión de opinión, pero yo te digo, no tiene nada que ver el estadio. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Eso depende del pelotero que esté bateando. Mira, Otani, Josh, los honrones que da Soto, los honrones que da Giancarlo Stanto. Esos honrones salen en cualquier estadio del planeta. Pero hay peloteros, diría yo, por ejemplo, Volpe, Gleyber. Claro que va a ir a la distancia. Ahora, otro mérito que tiene Josh me parece que es que no es un pelotero que solamente le pega hacia una banda del terreno. Él te saca un honrón por el derecho, por el central y por el izquierdo. Sí, para aclarar, ¿no? Porque, para aclarar, o sea, yo interpreto lo que usted me dijo, el caso específico de Josh. De Josh, sí, exactamente. Claro, yo te estoy diciendo, yo te he pegado a honrón en cualquier estadio. Claro que lo que dice mi compadre es que si hay un estadio más cerca, favorece. Pero los honrones que da Josh se van en cualquier estadio. Y hay honrones de peloteros de los Yankees que se han ido, que en otro estadio no se van. Eso no hay ni que discutirlo. ¿Específicamente hablando de Josh? Yo estoy hablando de Josh, de los honrones de Josh. Bien, hay un récord que jamás se superará. Danny Jansen jugó para dos equipos en el mismo partido. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Este partido que lo comentamos se debió, o se jugó, se inició el 26 de junio, no se terminó por la lluvia. Danny Jansen estaba en el círculo, en el... Cajón de bateo. Cajón de bateo, se suspende el partido, un mes y un día después, Danny Jansen es cambiado a los mediarrojas de botón. Ahora se ha hecho, se reanudó el partido nuevamente, acá en Fenway Park, y Jansen ya estaba con otro uniforme. Sí, y aparece entonces en los dos boxcores. En el boxcores de Toronto aparece, pero no tuvo turno. Porque cuando el partido se suspendió, él estaba en el cajón de bateo, pero tenía un lanzamiento nada más, no lo consumó. Y en el juego de ayer, bateo de 4-1, también aparece en el boxcores de botón. Este récord no se va a superar nunca, porque para poder superarlo, tendrían que jugar en tres equipos diferentes. Y eso, el mismo día. Es que son muy duros. No, en el mismo día, en el mismo partido. En el mismo partido. Imagínese, Ignacio, no se puede. No, porque no se puede. Yo le tengo una buena. Yo le tengo una anécdota buena. Yo no sé si la han leído. Ya yo la leí, y la leí varias veces. Lo que sucedió en 1963 en la Liga Mexicana, cuando jugaban los Pericos de Puebla y los Tigres de México. El pitcher que ganó y perdió el mismo juego. No sé si lo leyeron. No. El pitcher que ganó y perdió el mismo juego. Se lo comento de la forma más rápida. Aurelio Ortiz. Aurelio Ortiz. Ahí estaba con los dos uniformes diferentes en el mismo juego. Mire, Aurelio Ortiz abrió el quinto episodio en parte baja. Aurelio ganaba tres carreras a dos. ¿Sí? En el quinto parte baja. Escuche. Corredor en primera, le batearon un hit. Le batearon otro hit. Corredor en primera y segunda, dos out. Y un desperfecto en el alumbrado. El partido fue suspendido. Y luego el partido suspendido, Aurelio lo cambia de equipo al equipo que estaba perdiendo. E inicia como lanzador en el partido suspendido. Aurelio inicia. Recuerde que no habían terminado cinco episodios. Si no estaban en la parte baja del quinto. Viene a batear el equipo local. Mete el bateador hit. Anota el de segunda. Anota el de primera. Se van arriba cuatro a tres. Aurelio sigue lanzando por el equipo que estaba perdiendo. Quien gana el partido, lo gana Aurelio Ortiz. Quien pierde el partido, lo pierde Aurelio Ortiz. El mismo partido. 1963. Eso fue entre los Pericos de Puebla y el equipo de los Tigres de México. Eso lo leí y lo leo y lo leo una vez y lo leo otra vez. Piche el ganador y piche el perdedor en el mismo partido. Yo no sé, pero yo quiero leerla. Yo quiero leerla. No, compadre. ¿Por qué? Compadre. Estamos en el quinto parte baja. Quinto parte baja. Aurelio está lanzando. Yo creo que me está mareando. No se completó cinco episodios. Por eso que el piche abridor no gana el juego. Aurelio está lanzando. Quinto episodio. El partido está tres a dos a favor de Aurelio. Le batean hit y le batean otro hit. Corredor en primera y segunda. Desperfecto en el fluido eléctrico. El juego se suspende. El juego hay que iniciarlo en el mismo episodio. Pero Aurelio, en el transcurso de la semana, lo cambian de equipo. Igual que pasó con Jansen. Lo cambiaron al equipo que está perdiendo. Sin embargo, cuando los dos equipos llegan a la final y llegan empatados, necesitan hacer el partido suspendido. Y cuando lo van a iniciar, el director dice, Aurelio, tú vas a abrir por el equipo de vosotros, que es el equipo que está perdiendo. Entonces, viene el primer bateador y da hit. ¿Anota quién? Anota el de segunda, anota el de primera y se van arriba cuatro a tres. ¿Quién pierde el juego? Aurelio. ¿Quién gana el juego? Aurelio. ¿Quién cobra los dos salarios? Aurelio. No, es lo que pasó con Jansen. Lo cambiaron de un equipo a otro equipo. Y tuvo la suerte que lo metieron en el mismo partido. No convenció a Elías. Eso fue, mire, eso fue en 1963. Se lo doy con nombre y ahora se lo voy a mandar para que ustedes lo puedan leer. Los pericos del Puebla ante los capitalinos, los tigres de México. 1963, el lanzador se llama Mauro Ruiz, que fue pitcher ganador y Mauro Ruiz fue pitcher perdedor. Compa, explíquelo de nuevo. En el mismo partido. ¿Te le explíquelo de nuevo? ¿Y cómo era? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue, compa? Dele de nuevo. ¿Cómo fue? Mentira, compa. Estoy vacilándolo. No, ya, 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 ya la capté. Goltec de Sur, la pintura antihongo más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro, el béisbol es una cosa extraordinaria. Increíble. Sí, sí, increíble. Las cosas que fueron. ¿No crees que no va a pasar algo así sorprendente? Sí, sí, sí. Oiga, vamos a ver, compa. Pero usted, compa, nunca se imaginó que en un partido podía haber un pitcher, ganador y un pitcher, perdón, el mismo pitcher. No lo voy a pensar. Es que ni siquiera se me vio ocurrido. No, no, no. Es más, tuve que escucharlo las dos veces para asimilarlo. Para asimilarlo. Para asimilarlo. Vamos con el estado de los equipos. División esta de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, 78-54, son líderes con dos de ventaja sobre los Orioles, 10 y medio sobre los Medias Rojas, 12 y medio sobre los Reyes y 13 y medio sobre los Azulejos. Seguimos con la división central de la Liga Americana, los Guardianes están liderando con 75-57, a un partido se encuentran los Reales de Kansas City, a dos partidos y medio los Mellizos, a nueve partidos los Tigres y Troy y a 44 los Medias Blancas. En el oeste, el equipo de los Astros que acaban de llevarse a Jason Hayward, que fue dado libre por los Doyers, los Astros en el primer lugar con tres y medio sobre los marineros que han recortado, les ha funcionado el cambio de directorio. De manager, exactamente. Los Rangers están a 10, los Atléticos a 14 y los Angelinos a 16. Seguimos con la división este, liderada por los Phillies, con 77-54, a seis partidos se encuentran los Bravos, a nueve partidos los Mets, a 18 partidos y medio los Nacionales y a 30 partidos los Marlins. Voy con la central o le da usted, ¿qué quiere? Dele, dele. Central, de la Liga Nacional. No, dale, para que usted coja el oeste. Los cerveceros de Milwaukee, 10 juegos sobre los Gop, 10 y medio sobre los Cardenales, los Robes dan a 12 y medio y los Piratas a 13 y medio, dele usted. Y en el oeste de la Liga Nacional, los míticos, mágicos, inigualables, indestructibles, maravillosos, insuperables... No, no, no. Ey, eso no es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El oeste, el oeste de la Nacional, Willy. Vamos a ver. No está, no está. Vio, vio, tiraron una cacarita ahí. Ah, no se la tiraron. No está, no está. El oeste, vamos con el oeste. Ahí está, el oeste de la Liga Nacional. Los que ya usted sabe, Dodgers de Los Ángeles, le ganaron 70... Perdón, tiene 78-53, tienen 3 de ventaja sobre los Diamondbacks, 4 sobre los Padres, 12 y medio sobre los Gigantes y 29 y medio sobre los Rockies de Colorado. Vamos con el comodín de ambas ligas, señor director. Bueno, aquí tenemos el comodín de la Liga Americana. Ustedes pueden ver, primer comodín Orioles, 3 juegos y medio sobre el equipo de Minnesota. El equipo de los Reales de Kansas City le tiene juego y medio a Minnesota. Los medias rojas de Boston están 5 juegos detrás de Minnesota. Los marineros de Seattle están 5 y medio detrás de Minnesota. Es decir, que Boston, del primer wildcard Orioles, está a 8 y medio. Exactamente. A 8 y medio. Y del segundo wildcard que es Kansas City, están a 6 y medio. Así que, y a 5 de los mellizos de Minnesota. Seattle está a 5 y medio. Entonces, ahí vamos tomándolos de abajo, pero esa diferencia que si usted ve abajo, es del tercer comodín. Exactamente. Y usted le suma el juego y medio de Kansas City y los 3 y medio de Baltimore, para saber a la distancia que está. Así es, en la Liga Nacional vamos con el comodín porque los Diamondback de Arizona tienen el primer comodín. Ellos le tienen 4 de ventaja al tercer comodín, que son los bravos. San Diego tiene el segundo comodín. Le tienen 3 de ventaja al último comodín, que son los bravos de Atlanta. Y Atlanta, que tiene el tercer comodín, si esto hubiese terminado ayer, Atlanta le tiene 3 de ventaja a los Mets. 5 y medio a los cachorros, que se han metido nuevamente en pelea. Gigantes de San Francisco también están a 5 y medio. Los cardenales han caído a 6. Y los rojas hicieron ya un poquito más lejos, a 8. Aquí, porque sé que esto del comodín a veces no tiene a confundir. Por ejemplo, usted quiere ver los Mets de Nueva York que están fuera ahora mismo. Ellos están a 3 del tercer comodín. Pero usted quiere ver a cuántos están del primer comodín. Entonces usted le suma los 4 que tiene Arizona. Son 7. Y entonces usted quiere ver a cuántos están del segundo comodín. Usted le suma los 3 que tiene el equipo de San Diego. Están a 6. Así va usted sacando cómo va el estado de los equipos. Muy bien, esto es lo que pasa. Entonces, así está actualizado. Está ganando Eric la apuesta. Sí, señor. Nosotros tenemos una apuesta. ¿Quién queda arriba del otro? O sea, los Yankees y los Orioles. ¿Quién queda arriba? No importa quién gana la división. No necesariamente. Sino quién queda arriba del otro. Penúltimo, último. ¿Quién queda con mejor récord? Entonces tenemos una apuesta. Si los Orioles quedan... ¿Si ganan la división? No, si quedan arriba del Yankee. No tiene que ganar la división. Porque después el Boston meta un envión y gane. Entonces, si los Orioles quedan arriba del Yankee, yo pago la cena. No, Eric paga la cena. A todo el equipo, los que están allá en control, son como 6. A nosotros. A un restaurante que nosotros vamos a escoger. Él paga y no puede comer. Él nada más toma agua. Y no puede comer a nosotros. Si los Yankees terminan por encima de los Orioles... Usted paga todo. Yo pago todo. Bueno. Esa es la apuesta. Lo bueno es que Aurelio y yo comemos donde sea. ¿Usted está? Estamos bien. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro? Es como eso que dan datos del hipódromo. Hay 8 carreras. No, 8 caballos. Llaman a uno y le dicen, gana el número uno. Y llama al otro y dicen, gana el número dos. Y ahí se va. Y llama al otro. Él se está ganando. ¿Dónde está? Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Bien, amigos. Seguimos, seguimos con Clases de Gutarrazo. Y aquí está la bola Runic de Deportes Jimmy. También, la bola de softball, de Deportes Jimmy. Los jackets de Deportes Jimmy. Todo lo que usted necesite. Saludos a la gente. Miren, el jacket es bonito. Altísima calidad. Saludos a la gente de Deportes Jimmy. Vamos con el muro, señor director. Vamos con el muro para ver qué nos traen nuestros televidentes. Hay un programa excelente que siempre lleva el control y en el tema de béisbol ilustra al televidente. Elía González presente a Erick Espino da paso. Y el colega hace un repaso como gran conocedor y una encantadora flor en Clases de Gutarrazo. El poeta de la comarca, el profesor Dorindo Jiménez. Póngame un honrón ahí, Felipín. Muy bien, un cutarrazo. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Saludos al toro. Nada más que lo chisfeó usted, no lo puso. No, no, está bien el problema. Saludos para el Juanpa que está en sintonía todos los días hasta el Progreso 4 de La Chorrera. Buenas tardes para la gente del Cutarrazo. Lo mejor en programa de béisbol desde San Francisco de Veragua. César Balaona, saludos, saludos. Sigan enviando su mensaje al 6672-1693. La pregunta es, ¿puede un jugador ser boleado y quedar out antes de pisar la primera? Pues eso se dio. Vamos a ver las imágenes, señor director. Doctor, ¿qué pasa? Que se le dio una base por bola a este señor. Jesús Sánchez. A Jesús Sánchez. Eso fue el domingo, partido de los cachorros y los malins. Pero cuando iba hacia primera, dijeron, hey, ve acá. Espérate, que vamos a meter un corredor de emergentes. Y Sánchez nunca llegó a pisar la base. Y fue entonces enviado a correr Christian Paché. Ray Consell como un zorro. Inmediatamente cactó y dice, espérate, 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 espérate. Mira, a Maya le está diciendo, hey, ¿qué pasó ahí? Inmediatamente se apeló la situación porque Sánchez nunca pisó la almohadilla. Paché llegó y se puso ahí. ¿Y qué pasó? Decretaron que estaba out porque tiraron a primera base y lo pusieron fuera de uno a tres, Erick Espino. Erick Espino, Elías y Rosette. Siempre debe llegar a base. Y ahí está Consuel reclamando con justa razón y el hombre fue decretado out. Aquí en el equipo de Miguel Amaya dice Cangri. El Cangri. Ah, tiene el huevo de receptoría. El huevo de receptoría. Protege lo que más te importa con Bartolí Seguro, tus asesores de confianza. Descubre nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado. Confía en los expertos. Contáctanos al 69812660 o síguenos en nuestras redes arroba Bartolí Seguro. Seguro, Erick nos va a hablar de la regla y de la cápite. Así que... Ah, se le fue la luz a mi compadre, hombre. Ay. Nosotros queríamos escuchar la regla y la cápite. Bueno. ¿Será que se la cortaron? No. Debe ser algo. No, porque está lloviendo, ¿verdad? Cuando la gente va a cortar la luz son implacables. Te quitan... Sí, señor. No, que espérate que yo... No, que espérate que yo... No, no, no. Tengo orden de cortar. Sí, señor. Sí, pero bueno. Se fue la luz por allá. Por la primavera. Bueno, seguimos nosotros, ¿no? Interesante esto del jugador que le dan base por bola. Hay un corredor emergente. Él no va a la primera, sino que llega el corredor emergente y te decretan. Au. Así que... Caso curioso, caso curioso. Caso de la pelota. Hoy hemos visto varios. Entonces, Luis Ramos buscará poner a tono los brazos de la sub-12 con miras al premundial de esta categoría que se jugará en nuestro país. Claro que sí. Ayer estuvimos viendo lo que eran las prácticas que se están realizando en el Estadio Nacional Rod Caru de la preselección sub-12. En estos momentos hay 17 lanzadores que están llamados en esta preselección. Y el que está a cargo de ellos es que los está enseñando, el que los está guiando, el que está ayudándoles a mejorar su mecánica. Y cada uno de los fundamentos que tienen que estar claritos para este premundial es Luis Ramos. Un pelotero que sabemos que es de alta calidad en el béisbol nacional y también en las selecciones de Panamá. Así que veamos qué nos decía Luis Ramos referente al trabajo que se ha estado realizando con los lanzadores de los 12. Mi nombre es Ezequiel Tancel y soy de la provincia de Los Santos. Me ha parecido bastante bueno para el premundial que se organizará aquí en Panamá. Tal vez en nuestro país fue un viaje un poco largo, pero me siento contento por esta oportunidad. Hablan de las jugadas que pueden ocurrir en un partido, el pensamiento de cómo engañar al veteador. Que apoyen bastante al equipo lo más posible y que ganemos el premio. Muy buenos días, mi nombre es Dimal El Cid, de Chiriqui Occidente. Me pareció bueno mi entrenamiento porque hemos estado trabajando nuestra física y nuestro lanzamiento. Bueno, él nos conversa que dejemos el nerviosismo y relajado lanzando. Y ansioso de jugar y que el premundial sea aquí para que la fanatiqueta venga a vernos. Bueno, a nuestra he estado trabajando una curva que me corte hacia adentro. Saludos para toda la fanatiqueta de Panamá y de Chiriqui Occidente. Mi nombre es Marco Moreno, soy de la provincia de Panamá. Que nos practican bien, hacemos buena física, hagamos las cosas bien, que tengamos disciplina, que no nos pongamos nerviosos contra cualquier país. Para mi familia y para la fanatiqueta de Panamá y de Panamá. Hemos venido de la selectiva con estos muchachos, sacando los mejores del país y dándome conocimiento como lanzador. Y tratar de mandar un mensaje a los niños que es positivo, que aprendan un poquito más de las cosas. Porque no están las teorías infantiles, ellos todavía no están aquí de un poquito, etc. Y me siento contento porque es algo que en mi carrera yo quería pertenecer como coach de picheo a alguna selección nacional. Y gracias a Dios, al profesor José, a la federación, que me dieron la oportunidad de estar en este competente. Es como que los niños cuidan a la base, la asistencia, hay matazos. Y a partir del miércoles vamos a jugar. Sí, claro, contentos nosotros los técnicos porque es aquí, en nuestra casa y en los niños también están contentos para que quieran en la selección, hacer un buen trabajo. Saludos para la compañía Darien, a mi madre, a mi hermanito José Ramos y a todos Pacora. Muy bien, muy bien. Oiga, somos elementos industriales y ya Bebé nos elige. Usted no prefiere soluciones eléctricas de altísima calidad por 45 años en Panamá. Contáctenos al WhatsApp 69493356 arroba elementosindustriales. Oiga, tiene que estar mi amigo Gary Carrión, que salta de alegría, pero su sobrino, Leo Bernal, fue ascendido. Claro, y qué decir de su papá Toto y su mamá, que siempre ven clase de cutarrazo, porque su hijo, Leonardo Bernal, que pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis, ha sido ascendido al equipo Springfield Cardinal, que es la filial dobleada de esta organización, y también estará en la Arizona Fall League, que es la liga reservada. Claro, generalmente el pelotero que va allí en uno o dos años está en Grandes Ligas. El camino se está cortando, estamos a otro escalón más. Y bien, el colonense Alberto Valdonado se anotó su gol número 21 con los gigantes allá en el béisbol de Japón. Eso fue hoy, los gigantes le ganaron al equipo Erick Espino las golondrinas de Yakul. ¿Ese es el equipo Erick? Sí, él dijo ese día que él prefería jugar para la golondrina. Ok. El, Valdonado, trabajó un episodio, no lo permitió ir ni carreras, volvió a dos y ponchó a uno. Él en 48 partidos sigue con dos victorias, tres derrotas, ha salvado nueve encuentros, tiene 21 hold, tiene en 43 episodios dos tercios, ha permitido 31 imparables, solamente uno ha sido cuadrangular, ha voleado a 24, ha ponchado a 54, ha permitido 12 carreras, su efectividad bajó a 2.29 y su whip está en 1.27, así que buen año para el colonense Alberto Valdonado en Japón. Estas son las imágenes del juego de hoy. Y para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, los tecos de Dos Laredos se llevan el tercero de la serie ante los sultanes de Monterrey, que diría nuestro compatriota Roberto Kelly, y donde el coach de Picheo es nuestro buen amigo Wilfrido Córdoba. La serie está, dos victorias para Monterrey, una para los tecos de Dos Laredos, el que gana cuatro, el campeón del norte, que va con el que gana el sur, que Oaxaca le tiene 2-0 a los Diablos Rocos. A los Diablos Rocos, con Toy Traubauer y Robinson Cano y toda esa banda. Sí, señor. Sí, este partido terminó 5-0 ayer, atacaron tempranito a Julio Terán, el colombiano que estaba lanzando con los sultanes, y ya no pudieron recuperarse, pero aún así los sultanes están arriba en la serie 2-1, esperemos que los panameños puedan ir a la final. Dice Willy, nos vamos, amigos, gracias, recuerden mañana, 3 de la tarde aquí, Béisbol de las Grandes Ligas, aquí en RPC. Le pido la luz a mi compadre. No parpadea. Sí, sí. Es una estatua de cera. Está como una estatua, miren. Una estatua de cera, sí, sí. Nos vemos, buenas tardes, nos vemos. Nos vemos, bendiciones. Hasta mañana.